Música Me muero de ganas de decirte te quiero Y sé que es imposible, no puedo, no debo Maldigo el paraíso que cuando se presenta No dura lo que una estrella fugaz Al fin lo tuve entre mis brazos Aquí está y se va Y sé que no podré volver a verte Jamás Música Lavaste mi pie contra tu pecho De luna Con puntas de tu mojado pelo de espuma Revivo aquel milagro de la madre blanca Que era tu cuerpo derramando luz Aún palpitan el recuerdo Eras tú Eres tú Y sé que no podré volver a verte Jamás Música 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 No hacías preguntas, no querías respuestas Música Tu cuerpo y el mío dialogaban a tientas Buscando el ritmo exacto que marcan los latidos Cuando conversan con la misma voz Música Música Al fin tocaba la belleza Música El amor Música 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 Y sé que no podré volver a verte Música 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 Gracias por ver el video